Hola que tal amigos, el día de hoy estamos aquí en Ixtapan de la Sal y vinimos a participar al desfile de Catrina del municipio con la banda de guerra lobos que están aquí a mi derecha Pues hicimos una dinámica con los alumnos y sus tambores, los disfrazaron para que vinieran pues cada uno con un disfraz Vamos a pasar a preguntarles de que es el disfraz de su instrumento, vamos aquí con el primero De que trajiste disfrazado tu tambor? Un fantasma Excelente, muestralo ya a la cámara Vamos a pasar con el siguiente, de que viene tu tambor disfrazado? De una Catrina De que viene disfrazado tu tambor? De Catrina Lo puedes enseñar a la cámara? Tu tambor de que viene disfrazado? Lo puedes enseñar a la cámara? Tu tambor de que viene disfrazado? De fantasma Enseñalo a la cámara De que viene disfrazado tu tambor? De calaca A ver enséñalo a la cámara De que viene disfrazado tu tambor? De fantasma Enseñalo a la cámara De que viene disfrazado tu tambor? De flores de San Pasecho Excelente, enséñalo a la cámara De que viene disfrazado tu tambor? De calabaza De cabalaza Gracias De que viene disfrazado tu tambor? De fantasma De que viene disfrazado tu tambor? De fantasma Enseñalo a la cámara De que viene disfrazado tu tambor? De fantasma Enseñalo a la cámara De que viene disfrazado tu tambor? en señal a la cámara de que viene disfrazado tu tambor igual de flores de zampasúchil señala la cámara de que viene disfrazado tu tambor enseñado a la cámara de que viene disfrazado tu tambor de catrinchar señaló a la cámara y aquí dice mira no estaba muerto andaba de parranda le hubieran puesto con la banda de que viene disfrazado tu tambor enseñado a la cámara gente de que viene disfrazado tu tambor de flor de zampasúchil también lo puedes enseñar a la cámara para que lo vean de que viene disfrazado tu amor de flores de zampasúchil enseñalo a la cámara de que viene disfrazado tu tambor de catrinchar enséñalo a la cámara para que lo vean de que viene disfrazado tu tambor de un fantasma enséñalo a la cámara de que viene disfrazado tu tambor no sé con flores de zampasúchil enséñalo a la cámara de que viene disfrazado tu tambor de flores de zampasúchil excelente de que me dijo que viene disfrazado su tambor de flores de zampasúchil lo puedes mostrar a la cámara bastante creativos los disfraces vamos a ver con el siguiente su tambor de que viene disfrazado de catrina lo puedes mostrar a la cámara por favor excelente muchas gracias su tambor de que viene disfrazado la telaraña de araña y ya está jugada en la telaraña mira enséñalo a la cámara por favor su tambor de que viene disfrazado de fantasma enséñalo a la cámara le falta un ojo a tu fantasma de este lado su tambor de que viene disfrazado de momia lo puedes mostrar a la cámara ahí ahí con los ojitos y todo el show gracias tu tambor de que viene disfrazado a ver muéstralo a la cámara para este momento del desfile nosotros ya íbamos a avanzar así que yo no pude grabar el resto de los instrumentos pero bueno les dejo las imágenes donde ustedes pueden ver los instrumentos ya avanzando con el desfile no 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 nadie se dio cuenta que ya cambiamos de maquillaje y que ya cambiamos de día vamos a continuar viendo como vienen disfrazados los tambores de los niños el día de hoy pues vienen con una este un forro diferente de que viene tu tambor pues de un altar es un altar lo puedes mostrar vamos a pasar con el que sigue de que viene tu tambor disfrazado no se mas bien tiene flores como de flor de zempasuchil no? de que viene su tambor? no me acuerdo pero ahí esta como igual de altar y flor de zempasuchil de que viene su tambor? de altar de puedes mostrarlo a la cámara muy bien vamos a ver de que viene su tambor? de flores de zempasuchil excelente con el excelente con el que viene su tambor? de frío... de frío... del ¡Gracias! 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 ¿Vale? Entonces nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!